Para ti, huambrita Ahora, con alegría y sabor Rasca bonito estoy tocando, huambrita Rasca bonito bailarás, mi nejita Rasca bonito estoy tocando, huambrita Rasca bonito bailarás, mi nejita ¡Ada! Desde que yo te conocí, hay huambrita Mi corazón yo te entregué, mi nejita Desde que mi uca, risirca, mi huarmi, cu Mi uca, xunguito, mi curca, mi huarmi, cu Rasca bonito bailando, me enamoré Rasca bonito bailando, te conocí Rasca bonito bailando, me enamoré Rasca bonito bailando, te conocí Ahora, ahora, vamos con palitas, arriba Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres ¡Así! ¡Saludita compadre! Marujita Marujita Marujita, marujita Yo te canso en tu ventana Marujita, marujita Yo te canso en tu ventana Pa' que sepas que te quiero Marujita de mi vida Pa' que sepas que te quiero Marujita de mi vida Por tu querer, por tu cantor Sigue sufriendo mi corazón Por tu querer, por tu cantor Sigue sufriendo mi corazón Y yo te quería, linda Marujita Cuando tenías tus dieciséis años Y yo te quería, linda Marujita Cuando tenías tus dieciséis años Tú estudiabas en buenas colegios Y yo como pobre en la escuela fiscal Tú te ponías buenos uniformes Y yo como pobre patalo parchado ¡Viene otra vez! ¡Alegría y sabor! ¡Así! ¡Uy, ya! ¡Uy, uy! ¡Gran pretexto pasando! ¡Ahora! ¡Y el tanto! ¡Ya! ¡Así! ¡Qué bonito que baila les! 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 Mi vida no me dejes de querer Si me dejas amorcito Yo no sé qué voy a hacer Si me dejas amorcito Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé lo que me pasa Cuando te recuerdo de ver Mi pobre alma se entristece Si me dejas de querer Tu cabello me hace falta Aquí tení tarde mi amor Tu cariño me hace falta Aquí tení tarde mi amor Te suplico vuelvas pronto A calmar nuestro dolor Te suplico vuelvas pronto A calmar nuestro dolor Bailarás nomás A semana salgando el dueño de casa Bailarás nomás Zapatriando, zapateando Eso, eso, eso Cállate las manos arriba Para que no se duerman Venga Eso, 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 eso Música Por antes que denme de grita Pero bailaré sacando pañuelitos Ahora Ey, 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 ey Tú me curaste quererme, tú me curaste amarme Eso había sido mentira o hambrita Tú me curaste quererme, tú me curaste amarme Eso había sido mentira o hambrita Las espinas en el monte se arrepiente haber nacido Así me arrepiento yo, negrita Las espinas en el monte se arrepiente haber nacido Así me arrepiento yo, negrita ¡Alegría! ¡Ey, ey, ey! ¡Esto es para bailar con alegría! ¡Ahora! ¡Ey, ey, 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 ey! Voy rodando en este mundo como la basura seca Como la hierbita mala negrita Voy rodando en este mundo como la basura seca Como la hierbita mala negrita Para no vivir sufriendo prefiero que ya me muera Piedo a Dios que ya me lleve que ya me muera Piedo a Dios que ya me lleve que grita Así bandita Así bandita Así bandita Que baile la comadre Que baile Que baile los invitados Que baile Así suena Con un nuevo sonido ¡Ahora! Para mañana Tienes que ver zapatos nuevos ¡Ahora! Saltando ¡Alegría! ¡Es momento de bailar con gusto! ¡Alegría! ¡Es momento de bailar con gusto! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ey! 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 La Chicha se llama Juana! El Aguardiente Manuel! ¡Qué rica la chichita no! Cuando se me vaya mi mujer, no le voy a volver a recoger Cuando se me vaya mi mujer, no le voy a volver a recoger Y si yo le vuelvo a recoger, con mayores ganas que de hacer Y si yo le vuelvo a recoger, con mayores ganas que de hacer Eso sí, eso sí, eso sí no lo hace ver Se viste por la cabeza y se desviste por los pies Se viste por la cabeza y se desviste por los pies Chico por cariño, eso, bailando con los brillantes de Ecuador La diferencia musical No me casé por amor, no me casé por amor, no me casé por amor Vamos arriba, venga, es, es, eso No sé por qué me dejas a mí, tal vez será por otro querer No sé por qué me dejas a mí, tal vez será por otro querer Por dónde vayas amor, por dónde vayas amor, por dónde vayas amor, ¿qué se hace? Por dónde vayas amor, por dónde vayas amor, por dónde vayas amor, ¿qué se hace? Ahora vamos a bailar con el nuevo estilo de Luis Morán Grupo musical, y dice así Les voy a brindar chichita mejor, les voy a brindar chichita mejor A toda la gente de buena voluntad, que han venido todos a festejar A toda la gente de buena voluntad, que han venido todos a festejar El michocita Mi obligación es atender a lesbien, disculpe mi chosa pobrecita es Caldo de gallina Caldo de gallina, un plato de cuí, y unas cervecitas, no había para estar Caldo de gallina, un plato de cuí, y unas cervecitas, no había para estar El michocita Caldo de gallina, un plato 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 de gall que viva, y los chavitos, que bailes, que bailes, así, como la mía, huy, 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 huy. En Quito vivo, mañana no sé, forasterito, ¿a dónde me iré? En Quito vivo, mañana no sé, forasterito, ¿a dónde me iré? Como palomita volando me iré, como palomita volando me iré, llevando en mi alma recuerdos de amor, quiteña linda, no te olvidaré, llevando en mi alma recuerdos de amor, quiteña linda, siempre te querré. Viene la alegría, huy, 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 huy. Manos arriba, quiteños, ahora, a gozar con alegría, huy, 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 huy. Linda comadita, ábrame la puerta, linda comadita, ábrame la puerta, quiero festejarle con mi linda guitarrita, quiero festejarle con mi linda guitarrita, así bailando, así tomando, así bailando, así tomando, hemos de pasar, toda la noche. Así bailando, así tomando, así bailando, así tomando, hemos de pasar, toda la noche. Chumarazo, nomás, la comadita, está aquí le vamos a mandar, eso. Tome, nomás, tome, eso es cariño de esta casa. Y así aclaré el día, ¿qué vamos a hacer? Y así aclaré el día, ¿qué vamos a hacer? Sanaré el chuchaki con una rica chichita, sanaré el chuchaki con una rica chichita. Yo ya me voy, yo ya me voy, tocando así mi linda guitarrita. Yo ya me voy, yo ya me voy, cantando así mi linda guitarrita. Yo ya me voy, yo ya me voy, tocando así mi linda guitarrita. DJ Chum Eche, por favor.